Después de repasar la asignatura del día, Kevin Javier modela con arcilla miniaturas que alegran la casa. Hace ya un tiempo no ve unos tíos y primos que quiere, sin embargo sabe que tiene que ser así. El rigor del avance de la COVID-19 exige ser disciplinados, pero es bueno retener los sueños ahí hasta el momento de soltarlos y echarlos a volar. Kevin espera todos los días con impaciencia al cartero. Recorta los cintillos del periódico Grama que muestran cómo marcha el nuevo coronavirus en Cuba y el mundo. Yo solamente recorta los cintillos para estar informado, sino también para ver que esos números llegan a cero. Él, como muchos, tiene anhelos por cumplir. Cuando esos números llegan a cero, yo quisiera celebrar mi cumpleaños, también quisiera invitar a toda mi familia que no la veo, ir a la escuela. Y también ir a jugar con mis amiguitos y ir a la planta. Damaris Amores Canel, LTV Noticias.